En la página web pactoagrario.minagricultura.gov.co se encuentra disponible el aplicativo para consultar los proyectos municipales que cumplieron con los requisitos y los proyectos departamentales que fueron viabilizados a través del Pacto Agrario. Los proyectos municipales que cumplieron los requisitos pasan ahora a etapa de estudios técnicos, jurídicos y financieros. Igualmente, ya se encuentran publicados los resultados de la clasificación y sistematización de las 98.550 propuestas para la reformulación de la política agraria colombiana. Los créditos para el sector agropecuario continúan en ascenso presentando cifras récord. A través de Finagro, en los tres últimos meses se han financiado cerca de 66.000 proyectos, 57.000 de ellos pertenecientes a pequeños productores. De igual forma, entre agosto y octubre se han otorgado créditos por 2.5 billones de pesos, lo que significa un crecimiento del 44% con respecto al mismo periodo de 2013. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural invita a los jóvenes rurales inscritos en el CISBEN 1, 2 y 3 para que se inscriban en la convocatoria para las becas de estudios para impulsar las carreras universitarias. Los jóvenes campesinos podrán realizar estas inscripciones hasta el 6 de febrero de 2015. Para mayor información se puede consultar la página www.ictex.gov.co.